Santo Evangelio de hoy, lunes, 24 de enero de 2022 Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David y le dijeron Hueso tuyo y carne tuya somos Ya hace tiempo, cuando todavía Saúl era nuestro rey Eras tú quien dirigías las entradas y salidas de Israel Además el Señor te ha prometido Tú serás el pastor de mi pueblo, Israel Tú serás el jefe de Israel Todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver al rey Y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón En presencia del Señor Y ellos ungieron a David como rey de Israel Tenía 30 años cuando empezó a reinar Y reinó 40 años En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y medio Y en Jerusalén reinó 33 años sobre Israel y Judá El rey y sus hombres marcharon sobre Jerusalén Contra los jebuseos que habitaban el país Los jebuseos dijeron a David No entrarás aquí, te rechazarán los ciegos y los cojos Era una manera de decir que David no entraría Pero David conquistó el Alcázar de Sion O sea, la llamada Ciudad de David David iba creciendo en poderío Y el Señor de los ejércitos estaba con él Esto es Palabra de Dios Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán Un día hablaste en visión a tus amigos He ceñido la corona a un héroe He levantado a un soldado sobre el pueblo Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán Encontré a David, mi siervo Y lo he ungido con óleo sagrado Para que mi mano esté siempre con él Y mi brazo lo haga valeroso Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán Por mi nombre crecerá su poder Extenderé su izquierda hasta el mar Y su derecha hasta el gran río Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Los escribas que habían bajado de Jerusalén Decían Tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios Y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios Él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir Una familia dividida no puede subsistir Si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra No puede subsistir Está perdido Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo Para arramblar con su ajuar Si primero no lo ata Entonces Podrá arramblar con la casa Creedme Todo se les podrá perdonar a los hombres Los pecados Y cualquier blasfemia que digan Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo No tendrá perdón jamás Cargará con su pecado para siempre Se refería a los que decían Que tenían dentro un espíritu inmundo Esto es Palabra del Señor ¡Gloria a ti Señor Jesús! ¡Gloria a ti Señor Jesús!